Y a Natalina de bombero, o el PAMI de bombero. Los reservistas, los reservistas. Bueno, sí, muy contento, saludo a todos. Ahora te vienen todos los recuerdos, ¿no? Yo entré en el año 65, estuve tres años de cadete, en el año 68 pasé el cuerpo activo. Y bueno, llegamos al 18, por gracias, del Barba, y cumpliendo los 50 años. Amén. Otro año más, acá adentro, muchas emociones, por supuesto, siempre recordando a los que no están, a los que fueron nuestros jefes, nuestros instructores. Y bueno, yo ya 43 años, pasan los años. Y bueno, encontrarnos con nuestros camaradas, contento porque hoy van a tomar juramento nuevos chicos. Gracias por el saludo y muy contento de estar con gente con la que compartimos parte de la vida, una parte muy importante de nuestra vida. Así que bueno, contento de estar otro año festejando. Así que todo muy bien.